¡Girante! ¡Multitudinario concierto! ¡Feliz primer aniversario! ¡Desversito Chilón! A realizarse los días viernes cinco, sábado seis, y domingo siete de noviembre en el recreo campestre kilómetro veinticuatro, centro poblado Chilimpampa Alta, carretera Bambamarca, un campeonato deportivo día viernes cinco de noviembre, inicio del campeonato deportivo de damas y varones disputándose importantes premios, categoría varones, primer puesto mil quinientos soles segundo puesto mil soles, tercer puesto quinientos soles, categoría damas primer puesto trescientos soles, segundo puesto ciento cincuenta soles Llegamos al sábado seis de noviembre, siete de la noche, ven baila y goza con los mejores artistas ¡Linda chica Margarita! ¡Los cantorcitos del Perú! ¡Un tramposo como tú! ¡Eriza Vázquez! ¡Te sientes que me quieres! ¡Glor y corazón! ¡Qué hermosa es la juventud! ¡Eduardo Chávez! ¡Qué pata fue mi destino! ¡Rosmery Ramos! ¡Chilito Romántico! ¡Aidecita Corazón! ¡El príncipe con Maíno! ¡Y el anfitrión de la fiesta! ¡Esversito Chilón! ¡Y sus éxitos nuevecito! ¡Marco musical estable! ¡Los elegidos del folclor! ¡Con los mejores animadores! ¡El mejor sonido! ¡Y el regalo de cervezas a cada momento! ¡Día domingo 7 de noviembre! ¡Final del campeonato! ¡Entrega de premios a todos los ganadores! ¡Auspician! ¡Clemente Chilón! ¡Víctor Terrones! ¡Manuel Terán! ¡Empresa Yopia! ¡De Julio Yopla Díaz! ¡Y Tomasa Mercedes Yopia Cortés! ¡Dotor! ¡Wilfredo Chacha por los palos en Inca! ¡Gerente! ¡Sergio Arana! ¡Uta 69! ¡Eventos Perú! ¡Distribuidora Matius! ¡Emanuel Tejada Chilón! ¡No te mierdas! ¡No te mierdas!